Tensión, enfrentamientos y disturbios extranjeros que no pueden ingresar a Perú ni a Chile por su situación irregular. Ante esto, representantes de la Unión Venezolana creen que un corredor humanitario terrestre o un vuelo humanitario serían opciones viables para resolver los problemas en la frontera. El gobierno venezolano está en la disposición de disponer de algunas aeronaves, de la aerolínea Conviasa para la implementación de este puente aéreo. Obviamente que eso pasa por las consideraciones del gobierno del Perú y el gobierno chileno. El canciller Iván Gil y lo que hay es que tomarle la palabra, disponga usted de los aviones y obviamente que acá se seguirá trabajando en censar a esta persona para que puedan regresar a Venezuela. Esto raíz de la propuesta de Iván Gil, canciller venezolano, que mediante redes sociales ha informado que están en contacto con las cancillerías, solicitando garantías para sus compatriotas y para que sus aviones puedan aterrizar y despegar en la zona como parte del plan de vuelta y retorno a Venezuela. Propuesta que el ex vicecanciller Hugo de Célea dice es la más viable, pero para que funcione es prioridad un empadronamiento completo de migrantes varados en la frontera y que actualmente no existe. Es saber de cuántas personas estamos hablando. Segundo, saber de en qué condiciones están esas personas. Y tercero, arreglar la cuestión logística del transporte, lo cual requiere, como decíamos, permisos de sobrevuelo y otros. Todo eso tiene que conversarse entre los países con certeza. Luego que el premio Alberto Taro le informara que Perú está en conversaciones con países vecinos para tratar la crisis migratoria, Oscar Pérez saludó que se plantee un corredor humanitario. Sin embargo, ello difiere de la opinión del ex vicecanciller, quien asegura que ello es poco viable por la logística que se requiere en hospedajes, pasajes y personal a cargo. Caravanas de personas que tienen que tener vigilancia policial, que tienen que tener donde alojarse en el camino, porque evidentemente menos de 24 horas no van a llegar. Hay que prever su alimentación, con lo cual lo único que hacemos es trasladar el problema de un lugar a otro de nuestro territorio. En tanto, se define una solución a este conflicto. Este martes inicia la amnistía de seis meses para que venezolanos puedan regularizar su situación migratoria en el país.